Hola, 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 hola. Gusto saludarlos. Qué maravilloso que estén acá, que estés siguiendo esto y más que cualquier otra cosa, la verdad, que aproveches la información que compartimos, las herramientas que compartimos, que te las apropies en tu vida. Esa es la misión por la que estamos acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Tengo el gusto de dedicar mi vida al coaching de transformación y al coaching de potencial humano y vamos a hablar más de eso en detalle. Pero si quieres profundizar, tenemos un webinar que es una clase virtual gratuita, hora y media, que puedes participar ahora mismo. Solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com slash, ¿verdad? Cursosparacoaching.com slash, ¿verdad? Por ahí, pues, se alcanzas a oír esta mi invitada, mi pequeñita invitada especial que anda por allá, que anda por aquí jugando. Probablemente, si se llega a aburrir allá, vamos a tener que traerla acá con nosotros. Pero mientras tanto, aprovechemos que está entretenida. Bueno, cuando nosotros, nosotros, tú y yo hemos tenido y hemos hablado, ah, bueno, antes de eso, me encantaría que me contaras si, si me estás escuchando, si se me está escuchando bien, porque a veces tengo problemas con la señal en esta parte. Entonces, si me confirmas que me confirman tan pronto pueda que me puedan, confirman que me están escuchando. ¿Y sabes qué iba a hacer? Déjame, iba a reforzar la señal acá con esto. Déjenme ver. Entonces, si me puedes confirmar los que se van uniendo, que me están escuchando, que no se me está cortando, se los agradecería. Entonces, ya bueno, y también me gustaría saludar o hacer algo porque, fíjense que muchas veces una de las cosas que como que nos bloquea, como que no nos permite el llegar a nuestro potencial, el tener una vida de esplendor, es porque caemos, caemos como en una inercia, caemos como en un letargo y, por ejemplo, es como, yo sé que estás viendo esto de alguna forma en las redes sociales, probablemente en nuestro website, pero es como, ah, si vamos mirando las cosas así, las vamos mirando así, las vamos mirando así, pero no nos enganchamos. Entonces, es como si el mundo pasara aquí y nosotros como en una actitud muy pasiva ante las cosas. Si queremos algo diferente, si queremos vivir una vida de esplendor, tenemos que engancharnos activamente con, y parte de eso por eso es que me encanta invitarte a que cuando estés viendo estos videos, dejes un comentario, hagas algo activo con respecto a esto, que diga, mira, esto me interesa y quiero buscar cómo, cómo me es útil y si encuentro que me es útil, cómo lo, me lo apropio. Entonces, eso es, por eso, por eso te digo que, que mejor me dejes un saludo, una carita feliz, me mandes un emoji, lo que sea, y bueno, ya estoy viendo las personas. Hola, doña María Eugenia Salazar, qué gusto saludarte por allá. ¿Me pueden confirmar si me están huyendo y me están huyendo de corrido? En este, en este momento. Entonces, entrando en materia, ¿sí? Va a tocar traerte, va a tocar invitarte. Entrando en materia, con el tema de ese secreto para tener una vida de esplendor, de propósito, de significado. Es que, ¿qué es lo que tú y yo hemos aprendido? A decir, eso me lo da mi trabajo, o me lo da el tipo de familia que tengo, o me lo da, una vida de esplendor me la da mis circunstancias, me lo da mi cuenta bancaria. Entonces, estamos como, como en un terreno de, si me salen, de acuerdo a lo que aprendí, que deberían ser unas circunstancias de éxito, si eso ocurre, yo voy a sentirme exitosa, voy a sentirme bien, voy a sentirme tranquila, voy a sentirme segura. Esa es la lógica, o seguros, o con tranquilidad, o lo que sea. Esa es la lógica. Y muchas veces, cuando estábamos creciendo, cuando estábamos creciendo, ¿qué se nos decía? Cuando logres esta nota en el colegio, esta calificación, quiere decir que eres inteligente, que eres bueno, que eres buena. Entonces, como que, eso que estamos buscando, si nosotros describimos una vida de bienestar, una vida de esplendor, ¿cierto, Corá? Una vida de esplendor, una vida de bienestar. Si empezamos a darnos cuenta, ¿qué es lo que tú das por cierto, que tiene que estar ocurriendo en tu vida, para que tú te sientas así? ¿Qué es lo que tú das por cierto, que mi familia esto, que mis relaciones aquello, que mi trabajo esto otro, que mi dinero sea esta calificación? ¿Verdad? Así hemos sido entrenados, ¿no? Y suena lógico. Suena lógico porque uno dice, claro, ¿cómo quieres que yo me sienta exitosa? Sí, no he logrado esto, si no he logrado otra cosa. Ahora, tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que parte de la vida, parte de la esencia de la vida como tal, es que las cosas cambian, es que la gente se enferma, es que los seres queridos se mueren, es que hay desastres naturales, es que nos robaron la cuenta al banco. Esas cosas pasan. Y nosotros, va a encontrar el antídoto para que la vida no nos siga trayendo sorpresas. Entonces, imagínate si tú estás bajo el condicionamiento que tú y yo tenemos, o hemos tenido, si tú y yo decimos, ah, el día que yo pueda tener esto, ese día me voy a sentir de esta forma, ese día voy a tener una vida de esplendor, ese día, y lo ponemos en un objetivo que es absolutamente variable, que muchas veces no depende ni siquiera de tu esfuerzo, ni siquiera depende de tu capacidad, sino son las cosas que pasan. Entonces, siempre vamos a vivir como con esa inseguridad interna de, si mi esplendor, mi potencial y demás, depende de todo eso, cómo yo me puedo sentir segura, cómo yo me puedo sentir o seguro, o confiado, o tener una vida de esplendor. Y ahí es donde decimos, es que el secreto de tener esa vida de esplendor, de propósito, de significado, el tema de esa experiencia que tú quieres experimentar, que quieres vivenciar, eso no, por definición, no puede venir de eso. No puede venir de afuera, no puede venir de la circunstancia, no puede venir de la, que si las cosas me salieron bien o mal, que si mi esposo, mi esposa, que si, no pueden venir de ahí. Y no vienen de ahí. Lo que pasa es que hemos, tenemos ese malentendido, que es donde nos creímos que sí. Entonces yo digo, ¿qué es lo estable y qué es aquello con lo que yo puedo dar, o sea, con lo que yo puedo contar, donde puedo buscar mi certeza, mi solidez, donde puedo sentirme, que, donde puedo sentirme completa o completo, donde puedo decir, esto, esto es una vida que vale la pena vivir. Cuando tenemos atención a creer que eso viene de las circunstancias, nos enredamos en un juego que no tiene, no, no, es como, hay una expresión en inglés que es como estar siempre intentando apuntarle o atirar a un objetivo que siempre se está moviendo, siempre. Y internamente, o internamente, o inconscientemente tú y yo lo sabemos. Entonces esa sensación de inseguridad y desasosiego y ansiedad y angustia, nos salga bien, donde ya no vivimos la vida con esplendor, sino con necesidad, donde ya no vivimos la vida con esplendor, sino con miedo de que por favor nos salga bien. Inconscientemente nosotros sabemos que ahí no viene de la inseguridad del mundo, no viene de la inestabilidad económica. Tiene que tenemos ese juego mental basado en cosas que no son ciertas. Entonces, ¿dónde sí podemos encontrar esa solidez? ¿Dónde sí podemos encontrar esa raíz? ¿Dónde podemos empezar a mirar para desde algo muy sólido, que viene desde adentro, poder tener la expresión, tener la expresión creativa, tener la expresión de amor, tener la expresión de abundancia y prosperidad? Y esa respuesta es, ¿en qué es lo que sí tenemos tú y yo certero? ¿En qué es lo que tenemos que es permanente, que es incondicional, que no cambia en tu vida? Y esa respuesta es eso intangible que tú y yo tenemos dentro. Y eso intangible, que como lo expresaban en el video de ayer, por ejemplo, para los que lo vieron y creo que antes de ayer también, eso intangible además que podemos decir, un momento, ¿qué es lo que yo veo constante en el mundo? Las cosas inventadas por el hombre, como la economía, entonces todo lo que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con los sistemas políticos, lo que tiene que ver con todo eso alimentado por el hombre, fluctúa. Hay crisis, hay de esto. Pero lo que viene de esencia, de esencia de vida, es permanente. Nosotros podemos darnos cuenta que hay una inteligencia universal funcionando permanentemente, sea que la entendamos o no, sea que nos guste a veces cómo funciona o no, o cómo se crea mejor. Entonces, yo puedo ver esa inteligencia universal cuando digo, claro, el planeta sabe perfectamente en qué órbita, cómo gira, cómo se mueve. El planeta lo tiene clarísimo. Nadie lo tiene que estar controlando. Sus procesos más vitales, tú no los controlas conscientemente. Nadie controla, ok, corazón, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Bueno, venas van a transportar la sangre así, no tanto, muy poquita, muy vasta, no, los pulmones, la cosa, nadie. O sea, el tema viene a que nosotros no necesitamos hacer ello consciente, porque eso es algo que ya está dado, está en funcionamiento. Y eso es no solamente nuestro origen, sino que es de lo que estamos hechos. No solamente, thank you, thank you, vale traer un, un, entonces, eso es lo que da origen, pero más a que de origen, es lo que somos esencialmente, lo que estamos hechos. Entonces, si yo miro y digo, claro, yo puedo estar enfrentando muchas circunstancias, puedo estar enfrentando muchas situaciones variables, muchas situaciones que no me gustan, que no quiero, que no, ta, ta, ta. Pero si busco mi seguridad, mi guía, mi confort, mi claridad, si la busco afuera, pues siempre voy a estar así. Si la busco desde dentro, desde un minuto, ¿cuál es la mejor capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones? Su claridad, su recursividad, su sabiduría. Y eso, de manera esencial, siendo expresión de esa inteligencia universal, siempre está en ti, porque es de lo que estás hecho. Entonces, si hablamos del secreto, es que la gente sale a buscarlo afuera y cree que necesita toda la mágica para encontrar la condición ideal, el dinero ideal, el balance en el banco ideal, la relación ideal. No, no, no. Cuando nosotros nos damos cuenta con lo que estamos jugando, con lo que ya contamos, lo otro son bonos, son extras agregados. Porque ese esplendor viene de reconectar, por decirlo de alguna forma, de resentir, de renotar, de redescubrir eso que ya eres esencialmente. Y esas son las conversaciones que tenemos porque es como desaprender, como dejar el condicionamiento que tenemos. Y eso es lo que hacemos en coaching, es ven y entendemos esos juegos mentales y ven y los vemos desde una perspectiva donde dejen de tener sentido para que se te abra un panorama de esplendor en tu vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos en el tema de coaching, de transformación y potencial humano, reconectar con ese potencial infinito que tú y yo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, los que quieran saber más del tema, quieran aportar más información, más herramientas de eso, tenemos un webinar gratuito al aire, pueden ir a cursosparacoaching.com slash, ¿verdad? Cursosparacoaching.com slash, ¿verdad? Aprovechen que los comentarios, el feedback que hemos recibido de ese webinar es que es útil, que te aclara muchas cosas, entonces aprovecha la hora y media que puedes invertir en ti, en tu futuro. Entonces lo tenemos al aire, www.cursosparacoaching.com No veo muchos comentarios, lo cual quiere decir que puede ser que esté teniendo problemas con las señales, espero que no, pero sé que Facebook está grabando esto. Entonces, bueno, un gusto saludarlos, déjenme saber que estuvieron acá, denle un gracias, déjenme un saludo, déjenme un emoji, una carita, lo que sea, para saber que estuvieron acá y que esto está siendo útil. Bueno, un abrazo muy grande. Chao.